Hola que tal, yo soy Gaby Light y hoy les traigo una receta de un ceviche exquisito que es a base de jícama y pimientos, espero que sea de su agrado, es super fácil de hacer, super bajo en calorías y queda estupendamente lleno de sabores por todos los vegetales frescos que vamos a utilizar. Ya a continuación nuestros ingredientes, y tengo medio pimiento en cubitos rojo y medio pimiento naranja, un aguacate salade, perdón, esjas, dos limones, un puño de cilantro lavado y desinfectado, un cuarto de cebolla fileteada morada, media jícama en bastones, yo tengo aquí jitomatitos cherry porque los tengo y los tengo partidos por mitad y tengo, le llaman jitomate uva a este amarillito que me encontré, e igual está partido por mitad, pero si no los tienes puedes utilizar dos jitomates normales y sal la necesaria, que yo tengo aquí media cuchara cafetera de sal. Y muy bien, lo que voy a hacer, voy a picar nuestro aguacate que ya lo tenía partida, le vamos a quitar nuestro huesito, vamos a tomar una cucharada para sacar nuestra, nuestra carne del aguacate. Recuerden, no, no, debe de estar maduro, pero que no esté muy, muy aguadito, sino que esté durito para poderlo picar. Y muy bien. Facilísimo. Y nos queda perfecto. Ahora vamos a tomar cilantro y lo vamos a picar. Igual ya está muy lavado. Y perfectamente. Al igual vamos a partir nuestros dos limones. Claro, le podemos extraer las semillas. Y muy bien. Aquí tengo un bowl, en donde voy a agregar lo que son los pimientos, cebolla fileteada. Nuestro jitomatito sherry y el otro jitomatito jícama. Vamos a agregar nuestro cilantro. Vamos a agregar nuestro cilantro. Sal, aquí le puedes agregar pimienta y también si es opcional que le agregues un poco de aceite de oliva, que lo puedes hacer. Vamos a exprimir los limones. Nuestros dos limoncitos. Y de ahí. Vamos a mezclar. Vamos a agregar por último nuestro aguacate. Y vamos a mezclar nuevamente. Y vamos a mezclar nuevamente. Y muy bien. Bueno amigos, aquí tenemos ya terminado nuestro ceviche exquisito de jícama y pimientos. Vean que está súper fresco, los vegetales súper frescos. Y totalmente exquisitos. En los cuales los pusimos en una cama de jícama. Y nos quedan súper deliciosos. Deliciosos y se ven muy bien. Y vamos a probar amigos. Vean. Queda genial que ni puedo ni hablar. Se los recomiendo mucho amigos. Y disfruten de este ceviche tan, tan natural. Bajo en calorías y vegetales súper frescos. Hasta pronto. Y te lo recomiendo con esa camita de jícama que te da. Te queda súper crujiente. Baja en calorías completamente. Y llena de complejos Bs que te ayudarán al buen funcionamiento del organismo. Hasta pronto. Y muchas gracias. Espero lo hagan porque está de rechupete. ¡Suscríbete al canal!